Bueno, entonces voy a leer mi columna de... ¡Qué columna, Anita, que está buenísima! Otro ministro. Estamos comentando todos los ministros. Se llama Los micrófonos del Iscán. Esta fue una semana movida en Locombia, o circombia, como diría Daniel Sanper Ospina. En un par de días fracasó la cumbre con la que el vecino dictador pretendía lavarse la cara. Se cayó la reforma a la salud de Gustavo Petro, y quiero hacer ahí una claridad, porque no estoy diciendo, yo sé que el trámite sigue, pero pues la que él quería inicialmente ya se problemó, es un error mío. Y se produjo una crisis ministerial que modificó la conformación del gobierno del Pacto Histórico. Entre los pocos beneficiarios del caos, resalta el ahora ministro Mauricio Liscano, quien cayó paradito en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Aunque lo han alejado del Palacio de Nariño, el paso del Departamento Administrativo de la Presidencia al MinPIC no es ningún descenso. La cartera a la que se hizo Liscano es un enorme centro de poder por su presupuesto, su rol en la transformación del Estado y su ascendencia frente a los medios de comunicación. Por el MinPIC pasa la relación del Estado con la prensa y la posibilidad de que, en realidad, sea libre y actúe como un contrapoder. Se trata de la facultad de asignar contratos y licitaciones para el manejo del espectro por medio del cual llegan la televisión y la radio a las casas colombianas. El impulso a los medios comunitarios y regionales, el poder de sancionar y silenciar contenidos. Y en esa materia, el nuevo ministro no cuenta con el mejor historial. En el año 2017, el programa dirigido en RCN por el periodista Guillermo Prieto Pirri puso su lupa sobre la adquisición de un predio por parte de la familia del entonces presidente del Congreso, Mauricio Liscano. Se trataba de acusaciones de permisos irregularmente obtenidos en un terreno en Rizaralda en el cual buscaban construir una estación de gasolín. El problema es que sobre ese mismo lugar existían reclamaciones de restitución de tierras por parte de víctimas de desplazamiento forzado y de SPO. La investigación la lideró la periodista Diana Salinas, quien no tardó en recibir llamadas y reclamos del poderoso investigado. Liscano pedía que se incluyera su versión en el reportaje, asunto que por supuesto estaba contemplado por el equipo investigativo. Nunca fue clara la manera en que el senador se enteró de la investigación. En ese afán, Pirri recibió por parte de RCN la noticia de que se cancelaría su espacio porque supuestamente la parrilla ya se encontraba completa. Gracias a la ferocidad de Salinas, la investigación vio la luz en los micrófonos de la W Radio, donde Liscano argumentó que la compra y permisos se habían estructurado bajo la buena fe y que además no tenían nada que ver con la cancelación del programa. Las explicaciones del influyente político fueron insuficientes, en especial en lo que tuvo que ver con sus gestiones por debajo de cuerda en el canal. Lo cierto es que se silenció un importante espacio de denuncia y crítica. La Fundación para la Libertad de Prensa denunció a Liscano ante la Corte Suprema de Justicia por el delito de abuso de autoridad con fines de censura, pero la investigación se archivó por falta de elementos probatorios. Nunca se aclaró ante la opinión pública esa nefasta coincidencia y quedó el sinsabor de que se trataba de un sofisticado esquema de silenciamiento. Y por eso resulta cuestionable que Petro le entregue a Mauricio Liscano las llaves del MinPIC, la entidad capaz de apagar micrófonos. No es muy claro además a qué fuerza política o poderoso señor representa al nuevo ministro en el gobierno, porque desamparado no está. Lo han premiado con un cargo que debe prender todas las alarmas de la sociedad civil y del periodismo que quiere seguir controlando al poder. En los círculos políticos se presentaba como un hecho la distancia de Liscano con la omnipotente jefe de gabinete Laura Sarabia, pero este premio de consolación le puede salir muy caro a la estratega de Petro y por supuesto al país. Si fue gesta de Liscano el silenciamiento de Pirri tal vez nunca lo sabremos. Pero sí es hora de dejar de pretender que eso no pasa en Colombia, que los políticos no piden las cabezas de los periodistas incómodos y que los medios no inventan excusas para callarlos. Y eso lo hacen muchos, incluso los ministros encargados de las comunicaciones. Esa es la columna. Buenísima, Ana, muy bien. Muy buena y respaldada además por lo que publicamos en este número sobre la carta de Beatriz González en defensa de Matador, que es una carta muy valiente y los comentarios que han llegado y que están publicados, lo dicen, ¿no? Se necesita una persona del valor y de la respetabilidad de Beatriz González para poder salir con esos argumentos. Ella lo que dice es que un momentico están utilizando un argumento de género para hacer una aplicación de una censura política y se la están aplicando a Matador. También aparece la ilustración que le pedimos a él. De modo que es mucho lo que tú dices, esos que no creen, que no, no se toca a nadie, ¿no? Sí se toca. Sí se toca y un caso es el de Matador, ¿no? Que lo toca muy bien, lo comenta muy bien la maestra Beatriz González. Yo estoy de acuerdo que el caso de Matador, o sea, yo sí que lo tengo en mi opinión el convencimiento de que era incómodo para el tiempo y querían buscar una excusa para sacarlo. Lo que pasa es que, pues, la violencia de género no es una excusa. Entonces, eso pasa en cualquier otro medio de comunicación y le da la excusa perfecta. En el caso de Pirri, yo escuché una entrevista de Pirri de ese entonces y el tipo decía, no, pero ¿qué le dijo el presidente de RCN? No, que la parrilla está llena, que la parrilla está completa, que no sé qué, de un programa que ya llevaban emitiendo un montón de tiempo. O sea, era una excusa, era una muy mala excusa. Creo que en el caso de Matador es diferente, pero sí falta un poco de transparencia de cómo ocurren esas cosas. En el caso de RCN con Pirri, pues, era lamentable. A mí me encantaba todo lo que hacía Pirri. Tenía un equipo investigativo muy fuerte. ¿Qué está haciendo Pirri ahora? No sé. No, él hace contenidos digitales y tal, pero es verdad que ahí lograron callar una voz que era una voz muy potente. Además, la de Pirri en ese canal era una voz muy escuchada. Y estoy totalmente de acuerdo con Anita. Liscano fue el artífice en la sombra, por lo menos de forma bastante aparente, pues, desde lo que se puede ver acá, pues, de todo ese trabajo ahí en la sombra, pues, para callar un tipo que era incomodísimo, como lo fue Pirri, para el tipo de poder que encarna a Liscano. Ahora, la pregunta es, ¿a quién representa a Liscano? Es decir, ¿cuál es esa politiquería? ¿Por qué Petro lo sigue premiando? Hace que caiga para arriba, que caiga para arriba. Es muy raro eso. Es una nena muy rara, ¿no? Supuestamente Mauricio Liscano es de la U, pero, pues, ya no se le ve a él enarbolando esas banderas. Ah, bueno, ahí está la caricatura que dibujó Matador. Se puso el croc de sombrero y lo están quemando, ahí, asusando el fuego con el colpo. Y aquí está la colita de un zorro, un zorrito, por ahí. ¿Quién será? ¿Quién será? O será de un lobo más bien. Ah, perdón, es un lobo. Sí, no le subamos de categoría, es un lobo. Sí, es verdad, yo no sé, hay diferentes versiones sobre qué fuerza política representa a Liscano. No me atrevo a confirmar todavía ninguna en público, pero honestamente yo creo que la fuerza política que él representa es él mismo. Él es un tipo muy poderoso que está muy joven y muy... Claro, le pone, ¿cuántos votos le pone a Petro? O sea, ¿por qué Petro sigue ahí hipotecado un poco a este tipo, no? Que es un tipo de la política tradicional que representa tan malas cosas. Para su mismo discurso de cambio, incluso para su estrategia, para la vitrina y tratar de decir que él es el cambio. Liscano es un tipo, pues, que no ayuda para nada, ¿no? A llevar ese mensaje. Sí, estoy de acuerdo. Liscano es un tipo, pues, que no ayuda para nada, ¿no?